Tercer tema que se llama modelos de trabajo en el sector de la construcción, BIM, LIM y PE. Vamos a tener la continuación de don Francisco Diegues Lorenzo, que es ingeniero civil de la Universidad Politécnica de Cataluña. Bueno, ahora vamos a hablar de... volvemos un poco, después de haber hecho una pequeña introducción de lo que es BIM, ahora volveremos a explicar un poco temas un poco más filosóficos quizás, de cómo desde ITEC vemos estas nuevas maneras de trabajar, no solo desde el punto de vista de la tecnología, de los programas BIM, sino con una mirada un poco más amplia. El título, digamos, de lo que es la ponencia es Nuevos modelos de trabajo en el sector de la construcción. Para evaluar cuáles son los nuevos modelos de trabajo o qué deberían de abordar esos nuevos modelos de trabajo, deberíamos de analizar un poco cuál es el modelo que hemos seguido hasta ahora y por qué tenemos que cambiarlo. La verdad es que a mí me gusta decir que el modelo que se ha seguido en los últimos 40, 50 años, en casi todos los países, en el sector de la construcción, ha sido un modelo de éxito. Ya sé que mucha gente dirá que, hombre, hay muchos problemas, hay muchos temas de corrupción, muchos temas no sé qué, pero en general han sido un modelo de éxito. Bueno, y a las pruebas me remito, en cualquier país, en el suyo, en España, si comparamos la situación de hace 40 años o 30-40 años y la situación que tenemos hoy en día, pues gracias a Dios hemos evolucionado a nivel de infraestructuras, a nivel de comunicaciones, y una parte importante del éxito de ese desarrollo lo tiene el sector de la construcción en su amplio sentido, desde el punto de vista de las administraciones públicas, los profesionales y las empresas que trabajan. Además, como en el caso de su país, en el caso de España, ha habido grandes empresas y grandes profesionales que han adquirido un cierto prestigio, un prestigio internacional importante, que ha ayudado también a una cierta internacionalización del sector. Es cierto que ha habido excesos y errores, que es necesario hacer una autocrítica, pero sobre todo desde nuestro punto de vista tenía un problema fundamental, y es que era un modelo que necesitaba de un crecimiento continuo e importante. Cuando llega un momento en el que los niveles de desarrollo de muchos países llegan a unos niveles ya, digamos, ya de un nivel de competencia importante, el sector de la construcción necesita una pausa, una ralentización, y en ese momento es cuando se empieza a ver que los modelos que se han seguido hasta ahora no funcionan. No funcionan porque precisamente eran modelos que se basaban en el crecimiento continuo a alta velocidad, y ese crecimiento no puede ser. Además, era un sistema que funcionaba precisamente basado en ese crecimiento y que hacía que no fuera excesivamente necesario el buscar mejoras de eficiencia, porque los resultados se obtenían porque se iba creciendo, no porque se lograba más eficiencia. Y este es el punto fundamental que yo creo que es ahora el momento por el que hay que adoptar estas nuevas maneras de trabajo. Además, con la gran crisis que se ha vivido en muchos países, sobre todo en Europa, pues al final el poco trabajo para las empresas y los profesionales se ha convertido en una competencia desmesurada en el ecosistema, que al final lo que generan es que hay una competencia en precio tan fuerte que lo único que estamos haciendo es empolveciendo y arruinando el sector. Cada vez se trabaja a precios más bajos, cada vez se trabaja, por tanto, en peores condiciones y tenemos menos posibilidades de dedicar dinero a la innovación y a otra serie de temas que sería estrictamente necesario. Esto es un poco lo que decía, esto son fotos, por ejemplo, del aeropuerto de Barajas en el año 75 en Madrid, en el año 2014. Bueno, ciudades de la justicia, puertos. Evidentemente, como podemos observar, los cambios son muy significativos y la evolución es positiva. Pero, como digo, este modelo consideramos que está acabado, que está agotado. ¿Cuáles serían las características del sector de la construcción? A nosotros las características fundamentales hay cuatro particularidades que diferencian a la industria de la construcción respecto del resto de los sectores industriales. Uno es que en construcción estamos hablando siempre de que construimos prototipos. Cada obra es diferente, cada obra requiere iniciar de cero todos unos procesos que en la industria normalmente es mucho más repetitiva y, por tanto, no se produce. Por otro lado, un entorno cambiante. En la industria normalmente el lugar en donde fábricas no cambia. Es la industria, es la fábrica. En la construcción, cada vez que haces una obra estás cambiando de entorno, estás cambiando de lugar y, por tanto, es un factor que también hay que tenerlo en cuenta. Es una particularidad, una peculiaridad importante. En tercer lugar, la organización temporal. En la industria normalmente estás trabajando con equipos que son estables, que tienen una cierta duración y en las obras estás tratando normalmente con equipos que se montan para hacer una obra, que duran un tiempo y que después esos equipos se deshacen, se distribuyen de otra manera, forman nuevos equipos, etc. Eso también es una peculiaridad que yo creo que también nos afecta. Y, por último, la normativa aplicable, que en el caso de la construcción es muy variada, que depende de la territorialidad, del sitio geográfico donde estás, etc. Yo creo que estas son cuatro peculiaridades que marcan bastante, un poco, como que marcan mucho hacia dónde tenemos que ir y cómo tenemos que enfocar las nuevas maneras de trabajar colaborativas. ¿Cómo funcionábamos hasta ahora? El sistema de producción era que a partir de toda una serie de datos que generábamos normalmente en memorias o en documentos Word o en Excel o en planos, al final lo que generábamos es que toda esa información la vertíamos en un proyecto, que era un proyecto CAD, que lo hacíamos a partir de toda esa información. O sea, la información la generabas y después la introducías en un sistema CAD para poder hacer un entregable, poder editar unos planos, etc. Pero siempre la información no salía del CAD, sino que trabajábamos primero en una serie de documentos que se traspasaban después o que se traspasaban a un proyecto CAD. Y este era el sistema de producción que teníamos hasta ahora de funcionamiento. Un sistema de organización que tenemos es un sistema en el que, bueno, pues primero lo más importante era, este serían las fases de, digamos, el avance, un estudio de viabilidad, de proyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, limitación, construcción y la puesta en marcha. Entonces, aquí tendríamos los actores, cómo se incorporan, la propiedad y la arquitectura al principio, desde el principio, desde el inicio de la obra, cuando lo único que estamos planteando es qué vamos a hacer. A partir de aquí, bueno, la administración se incorpora porque siempre normalmente hay unas necesidades de permisos de licencias, etc. y se tiene que incorporar a una fase de proyecto. Después nos planteamos el cómo, cómo vamos a ejecutar eso, y ahí es donde entran ya las ingenierías, con las ingenierías de detalle, las instalaciones, etc. Después nos planteamos el quién, es decir, hay un contrato, hay un contrato, una licitación y se contrata a un constructor. Y después, perdón, y después por último está la fase de ejecución, que es ya cuando se contratan a las empresas subsidiarias, a los contratistas, etc. Y esta es la manera que tenemos hasta la fecha de trabajar. Este es el sistema organizativo que usamos hasta la fecha. Este sistema organizativo, lo que tiene esta curva, digamos, de actuación, a partir de aquí le estás dedicando los esfuerzos importantes en esta fase, ¿vale? Para acabar después de los esfuerzos, digamos, esta es la curva de distribución de esfuerzos a lo largo del ciclo de todo el proyecto y construcción. Si tenemos en cuenta estas otras lucuras, esta es una gráfica que seguramente muchos de vosotros conoceréis. En este caso lo que tenemos es el coste del cambio de diseño, es decir, en las fases iniciales el coste del cambio de diseño es muy bajo, a partir de las fases, cuando ya estamos en periodo de construcción, el coste de un cambio de diseño es altísimo, ¿vale? Y por otro lado la capacidad de impactar en el coste y la funcionalidad. Al principio de la obra, un pequeño cambio, podemos impactar en el coste y la funcionalidad de una manera muy importante y a medida que va evolucionando el proceso, esta capacidad de impactar disminuye. Y la realidad que tenemos es que la curva es en este momento. Por tanto, cuando estamos dedicando el máximo esfuerzo, que es en esta zona de aquí, pues estamos en zonas que ya no son zonas buenas porque los costes de diseño ya son importantes y la capacidad de impactar no son las mayores. Y por tanto vemos que este proceso no es el más adecuado. Después veremos un poco cuál sería la alternativa. Condiciones contractuales. Aquí ya podemos hablar de miles de condiciones contractuales diferentes, proyectos, direcciones de obra y construcciones diferentes, o de propiedades, perdón, director de obra y constructora diferente, concursos de proyecto y obra, toda una serie de temas, incluso los PPGs, pero que en todas las maneras que tenemos, en todas estas maneras de trabajar que tenemos hasta la fecha, todas tienen, parten de una premisa. Y es que ninguna parte es de fiar. Todo el mundo desconfía de todo el mundo. Aquí esa es una premisa básica que es uno de los principales problemas que tenemos en el sector de la construcción y que es una de las cosas que se han de cambiar. Y las propiedades que están siempre en general muy alejadas de los diseñadores y de los construcciones. El paradigma, por tanto, del sector de la construcción actual es un paradigma, que lo reflejamos en esta pirámide, en este triángulo de organización, condiciones contractuales y sistema operativo, pues tenemos que la organización, tenemos una división secuencial y se basa en un tema de control y mando. Se ponen unos contratos muy salvajes, con unas penalizaciones, con unos controles muy fuertes y si no, se penalizan. Contratos son de tipos transaccionales, basados siempre en la desconfianza, en la que fijamos qué hacemos. Siempre el contrato está pensando cuando algo va mal, qué hay que hacer. No está pensando qué hacemos para que las cosas no vayan mal, sino que el contrato lo único que se le propone es fijar qué tengo que hacer si alguien incumple algo, cómo lo penalizo. Y ese es el objetivo básicamente de la mayoría de los contratos. Y tenemos un método de camino crítico en cuanto al sistema operativo, un tema en el que se trata de ir empujando hacia adelante y no de ir. En definitiva, es un sistema que lo que buscamos es el beneficio, pero el beneficio y no el valor, el beneficio incluso de cada agente. Una de las cosas, un poco lo ha explicado, cada uno intenta optimizar su parte, un poco lo ha explicado antes Miguel Ángel. A mí me gusta, quizás es una caricatura, pero el sistema que tenemos actualmente secuencial de trabajar es un sistema en el que lo mismo, porque la obra al final es la misma, el proyecto es único, la obra es única, o sea, el activo que se quiere construir, sea una infraestructura, sea un equipamiento, sea un edificio, sea lo que sea, es único. Nosotros nos empeñamos actualmente en separarlo como si fueran tres cosas diferentes. Hay un objeto que es el proyecto, el diseño, hay otro objeto que es la obra y otro objeto que es la explotación. Y tenemos una visión como si fueran cosas absolutamente diferentes. Cada uno, cada objeto, diseño, construcción, explotación, tienen diferentes agentes, diferentes contratos y diferentes intereses. Eso no hace más que generar muchas ineficiencias. La exageración que hago es, contratamos un poco de exageración, un poco de caricatura, pero estarán conmigo que bastante se asimilan muchos casos a la realidad. Un promotor encarga un proyecto, contrata a un proyectista, firma un contrato, unas condiciones, el proyectista hace su diseño y cuando lo acaba le pone un lacito, se lo da el promotor y en general, a no ser que tenga la dirección de obra también contratada, ahí se acaba su trabajo. Él ha cumplido, ha hecho un negocio, si ha podido, ha ganado dinero y le ha entregado el paquetito con el lacito al promotor. El promotor coge el paquetito con el lacito y se lo pasa a los siguientes actores, la dirección facultativa, el constructor, lo primero que hacen es abrir el lacito, es aquello que dice, uy, esto no se puede construir y lo primero que buscan es cómo le encontramos los defectos a ese proyecto que nos han hecho, a ese diseño que nos han hecho, porque siempre encontramos que hay cosas que hay que cambiar, que hay que modificar, que son mejorables, etc. Eso genera unas eficiencias brutales, costes de reingeniería, costes de tiempo, paralizaciones de obra, etc. Acaba el proceso de construcción, el constructor es la dirección de obra, le podrán poner el paquetito, un lacito, se lo da el promotor y dice, yo he acabado mi trabajo, liquido mi obra, liquido el contrato, me pagan la liquidación, he intentado ganar dinero y se va y ya se ha acabado su responsabilidad. Y llega la tercera parte, es el explotador, abre el paquetito, se encuentra ahí y dice, bueno, ¿y esto yo qué hago? Ahora tengo que aguantar yo 25 años la gestión de esta infraestructura, de este equipamiento que no está optimizada desde el punto de vista de explotación. Y esto que es un poco caricatura, pues yo creo que es la manera de explicarlo, pero en definitiva se aproxima bastante a la realidad y es lo que tenemos que intentar corregir. Porque esto no genera más que un montón de ineficientes. Y la solución, como la veremos, es un poco esta nueva manera colaborativa de trabajo. Otros datos relevantes del sector de la construcción actuales, esto está sacado de una revista económica. A mí me parece incluso, yo incrementaría estos datos porque creo que nos quedamos cortos en muchos de ellos. Pero bueno, aquí lo que dice es que el 30% de los proyectos no cumplen el programa o el presupuesto original. Bueno, ya me gustaría que se los fueran al 30%. Yo creo que bastantes más de los proyectos no cumplen. El 92% de los clientes dicen que los planos originales son insuficientes para la construcción. Esto ya es un dato importante. El 37% del material de construcción se convierte en residuo. Esto también es una ineficiencia brutal. El 10% del coste total del proyecto se debe a órdenes de cambio. Me parece poco. Pero bueno, aceptemos como es una publicación, aceptemos lo que hay. Y el 38% de las emisiones de carbono proceden de la construcción. Con este panorama yo creo que las posibilidades de mejorar son muy importantes y por tanto tenemos que buscar y ver la manera de cómo somos capaces de mejorar estos parámetros que nos están llevando. Otros datos relevantes. La industria no construcción. Bueno, pues se genera un 62% lo podemos considerar que es valor añadido y solo un 26% que no tienen valor añadido. En la construcción, pues estamos hablando que tenemos exclusivamente un 10% de valor añadido y un 57% que no tienen de la actividad que no genera ningún valor añadido. Es evidente que esto tampoco es de recimo. Desperdicios que se generan en la construcción. Pues desde producción en exceso, con demasiada alteración. Esto a veces la gente que se dedica a analizar los procesos Lean lo tiene muy presente. No por mucho correr ganas, tiempo y optimizas. A veces es preferible ir a un ritmo constante y que todos los procesos se vayan repitiendo de una manera constante que no ir adelantando mucho y después tener que parar, retirar el equipo de obra, llevarte al otro sitio porque no tienes trabajo, después volverlo a atraer, etc. Pues eso a veces, eso es uno de los problemas que muchas veces nos encontramos. Otro problema es ineficiencias en transporte. Cualquier transporte no esencial es un desperdicio. Cuando tú tienes unos materiales que necesitas para la obra y lo que haces, piensas, para optimizar, en vez de que me lo traigan en camiones pequeños y me lo traigan 4 o 5 veces, a medida que lo vaya necesitando la obra, voy a hacer un pedido grande porque así me ahorro un transporte. Y entonces te traen un camión enorme de los materiales que los tienes que acopiar a la obra y ese acopio de la obra después, a lo largo de la obra, te estorba 3 veces y lo tienes que trasladar 3 veces de sitio. Nos habremos ahorrado 2 soles o 5 soles o 1.000 soles en los fines de transporte, pero al final en movimientos inútiles dentro de la obra estás perdiendo un montón de dinero. Cualquier cantidad por encima del mínimo necesario para, pues también, o sea, a la hora de pedir material normalmente pues siempre pedimos un poco de más por si acaso, hay mermas, hay no sé qué y tal, al final estamos también ahí generando un montón de material que puede ser sobrante incluso de desperdicio final, ¿no? Espera para piezas o documentos, espera para que una máquina termine el ciclo, tiempo de actividad personal, todos estos procesos que sabemos que somos conscientes que nos pasan en las obras y que generan pues muchas pérdidas de tiempo, ¿no? En temas de sobre proceso, trabajo servicio adicional no percibido por el cliente, trabajo que a veces generamos y nadie nos lo ha pedido y creemos que se debe hacer, pero después no somos capaces de explicarlo, no somos capaces de valorarlo, no somos capaces de valorizarlo y por tanto al final es un trabajo que tú has aportado y que nadie te valora y que en realidad pues es un trabajo perdido, bueno, retrabajos, repeticiones de cosas por mala calidad o porque no han quedado del todo bien, ¿vale? Bueno, y movimientos que no han dado. Por tanto, lo que tenemos, nos encontramos que actualmente tenemos unos sistemas de producción que pues generan muchas eficiencias. Dicho todo esto de cómo es el sector o cómo es el modelo actual, pues tenemos que plantearnos cómo nos gustaría que fuera un nuevo modelo para el sector de la construcción. Bueno, pues entonces nosotros aquí se nos ocurren cosas como por ejemplo el sistema de sostenibilidad como criterio fundamental en la toma de decisiones, incluso por encima de parámetros económicos, ya nos gustaría que fuera así, aún estamos bastante lejos de que esto fuera, de que esto sea así. Eficiencia en los procesos, todos estos desperdicios, todas estas, digamos, incongruencias que se nos dan en el proceso constructivo, pues cómo los podemos reducir, cómo lo podemos evitar. Una visión de ciclo de vida, que ya Miguel Ángel antes ya también ha explicado, esto es muy importante, una visión global de ciclo de vida y no secuencial, que seamos capaces de analizar y de tomar las decisiones en base al ciclo de vida. No me importa si en la fase de diseño el coste de construcción o no me debería importar si en la fase de diseño el coste de construcción es un 1% o un 2% más caro que otra solución, si después en la fase de explotación nos estamos ahorrando un 20, un 30, un 40%. Al final lo que importa es el coste total del ciclo de vida. No importa el coste de cada una de las secuencias, qué más da que el proyecto, que el diseño nos cueste un poco más, que la obra nos cueste un poco más, si después en la fase de explotación nos estamos ahorrando unas cantidades mucho mayores. Hay que tener esta visión de ciclo de vida. Evidentemente debemos aprovechar la tecnología que ya tenemos a disposición y por tanto debemos de entrar en el campo de la digitalización del sector y el BIM sería en este caso la punta del iceberg. Y por último industrialización, que será una consecuencia de la digitalización. Al final lo que tendremos o lo que llegaremos a tener es que la obra pasará de ser un lugar en donde se fabrica, en donde se produce, a ser un lugar en donde se montan sistemas o materiales o productos que se han preformado o que se han elaborado previamente en un taller en unas condiciones de seguridad mucho mejores, en unas condiciones de calidad mucho mejores, donde se puede planificar mucho mejor y por tanto se puedan acortar los plazos o mejorar y optimizar los costes, etc. Y este es el gran reto final que debe suponer todo esto. O sea, el nuevo método de la nueva manera de trabajar no es una nueva manera de trabajar por cambiar la manera de trabajar, sino que el objetivo final tiene que ser conseguir una auténtica industrialización del sector de la construcción, que nos permita mejorar las calidades, los costes y los plazos. Y esta es la visión que tenemos de este nuevo modelo. ¿Qué nos aporta el modelo que estamos definiendo con los trabajos colaborativos a partir de BIM, de aplicar la filosofía al BIM, etc.? De entrada, un cambio radical respecto de lo que teníamos. Ahora estamos poniendo el modelo BIM en el centro, que es el activo que queremos construir en su maqueta virtual. Lo estamos poniendo en el centro y es a partir de esa maqueta que es donde introducimos todos los datos, de donde extraemos la información para construir. No como antes, digamos, estaba pensado en sentido inverso, sino que ahora el modelo BIM lo estamos poniendo en el centro. Eso no supone, que también lo ha explicado antes Miguel Ángel, el tener de alguna manera unificada la información y evitar errores que supone el tener duplicada y triplicada y cuadruplicada la información. Siempre que tengamos una información de una manera definida, única, cualquier información que extraigamos de ese modelo será coherente entre sí y no nos generarán los problemas de incoherencias que teníamos hasta ahora. Si miramos también rankings de la industrialización en la construcción, esto es una gráfica o unas tablas de una encuesta que hizo a los ejecutivos de la industria, el impacto de la industrialización en los diferentes sectores. Como veis, la construcción de momento ni aparece. Aquí podemos ir mirando y tenemos las tecnologías de telecomunicaciones, el ocio y medios de comunicación, comercio minorista, servicios financieros, la construcción ni aparece. O sea que tenemos mucho que avanzar. Sin embargo, vemos que cada día son más habituales en la industria y por tanto también se podrán aplicar a la construcción, el uso de la robótica, el tema de las impresoras 3D que nos permite de alguna manera fabricar de una manera... Si unas cosas son repetitivas y pueden generarse de manera repetitiva, pues podemos ir a la industria clásica que ya sabe cómo fabricar esas piezas repetitivas, pero si hay una pieza por la creatividad del diseñador o por lo que sea, que no es muy del prototipo, que es muy definida para una obra determinada, para un proyecto determinado, pues podemos acudir actualmente a técnicas como la impresión 3D que nos permite hacer cualquier forma, cualquier elemento que necesitemos y lo podemos obtener de una manera también industrializada. Y por último, pues por ejemplo, pues todo lo que es la construcción modular que ya se está empezando a implementar y que ha dado sus frutos y que al final creemos que puede ser un modelo muy interesante. Modelo interesante que no debe estar reñido ni con la estética ni con la creatividad ni con el diseño, porque creemos que con las técnicas actuales de impresiones 3D y de fabricación, etcétera, etcétera, y de los modelos BIM podemos diseñar soluciones creativamente interesantes, pero que se puedan ejecutar de una manera industrializada, de una manera modular. Aquí he puesto un poco, para que también antes hablábamos de BIM, cómo estaríamos a nivel global, bueno, básicamente en temas BIM. Los países más avanzados son los países nórdicos europeos, Finlandia, Dinamarca y Estados Unidos, que ya desde el año 2007, bueno desde el año, desde antes, pero en el año 2007, ya empezaron a definir políticas gubernamentales de cómo aplicar BIM en sus obras. Bueno, a nivel europeo, el país que está actualmente más avanzado es Reino Unido también, junto con los países nórdicos y el noroeste por aquí. Y ahora en estos momentos pues tenemos países como España, Alemania, Francia y Suiza y otros países como Corea, Australia, Singapur, etcétera, que también se están incorporando a un ritmo bueno, pues más o menos lento, más o menos rápido, pero también se está incorporando. Bueno, a nivel español, después lo explicaré, pues también ya se ha constituido una comisión para la implantación del BIM y a nivel catalán, pues también lo explicaré después, pues ya es obligatorio, el gobierno regional de Cataluña ya tiene como obligatorio el BIM en sus obras a partir del día 11 de junio pasado. Una cosa que también me parece muy importante, ¿qué es lo que estamos viendo del BIM ahora? Como el BIM es un proceso que hemos de ir avanzando poco a poco y hemos de ir introduciéndonos actualmente, estamos viendo una parte muy pequeña, estamos viendo simplemente la punta del iceberg de todo lo que estamos viviendo, de todo el proceso de cambio que estamos viviendo. Actualmente, pues vemos visualizaciones 3D, una manera de coordinar planos, cantidades básicas, bueno, pues no estamos fijando mucho en qué software todo el mundo pregunta, pero qué software que debe utilizar, qué hardware no sé qué, qué necesito, y eso es importante, pero al final son detalles que son muy importantes. Ahora tengo un poco la, digamos, la expectativa de ver qué es lo que habrá debajo, aparecerá dentro de una de las diapositivas. Pero hoy en realidad lo que vemos es una parte muy pequeña de lo que podemos hacer. Aquí esta es una transparencia que me gusta ponerla porque aquí vemos, un poco también antes he explicado Miguel Ángel, cómo pasamos de un formato CAD que son líneas, simplemente a un formato CAD 3D que son líneas, pero que con una apariencia que nos da de una visualización en 3D, pero que realmente no son visualización en 3D, al formato BIM, que aquí está esto de aquí, que parece igual que esto de aquí, aquí ya no estamos definiendo líneas, aquí estamos definiendo sólidos. Y eso es un tema muy importante a la hora de hacer las 7 colisiones y a la hora de hacer estas cosas que antes también nos hemos explicado. Y aquí vemos la comparación muy interesante de cuál sería el sistema de organización, digamos, de esta nueva manera de trabajar. Esta nueva manera de trabajar en la que el trabajo colaborativo nos permite la colaboración entre los diferentes agentes, entre el diseñador, que el diseñador puede ser por un lado el arquitecto o el ingeniero que hace el diseño global, después una ingeniería que hace las instalaciones, otra ingeniería que hace las estructuras, etc. También el constructor que aporta sus conocimientos en el sistema constructivo. Pero, esta manera colaborativa y el hecho de acercar a las fases iniciales lo más posible a la mayor parte de agentes, esto lo que nos genera es que la curva la estamos trasladando de la roja que teníamos antes, la estamos trasladando a la curva verde. Esto tiene un efecto muy importante y es que mientras que aquí antes el esfuerzo lo hacíamos en esta época, en esta fase de aquí, y aquí ya teníamos tanto un coste de cambio de diseño muy importante como una pequeña capacidad o una capacidad de impactar baja, cuando nos estamos moviendo aquí, en esta línea de aquí, donde el esfuerzo lo estamos poniendo en esta zona de aquí, pues aquí tenemos un coste de cambio muy bajo, es decir, cualquier cambio que queramos introducir en esas fases nos cuesta poco y por tanto optimizamos económicamente los procesos, vale, y una capacidad de impactar en el coste elevado. Por tanto, aquí vemos que este cambio es un cambio que es posible. Esto, lo que sí que es necesario efectivamente es que seamos, no que hagamos solo, esto con un modelo 3D no lo conseguimos. Esto es un modelo 3D, modelo BIM, más, muchas más cosas. Un cambio de mentalidad, un cambio de manera de trabajar, un cambio de procesos. Por eso nos gusta decir que no es exclusivo, el BIM no es más una manera de este nuevo modelo de trabajo colaborativo. ¿De acuerdo? Cambios en ese sentido, por ejemplo, aquí, que antes veíamos en la fase, en la manera actual, ¿no? Que teníamos el qué, después el cómo, el quién y el ejecutar. Con esta nueva manera, el qué sí que lo empezaríamos a poner igual, evidentemente, cuando vamos a empezar, pues la propiedad y el diseñador, pues se plantean qué es lo que queremos resolver, qué problema queremos resolver y cuál es el problema que tenemos y cómo lo queremos resolver. Pero aquí ya lo que estamos diciendo es, bueno, probablemente antes de decidir el cómo, deberíamos saber quién, quién va a resolver esto, qué empresas son las que van a trabajar aquí. Porque esas empresas son las que van a trabajar, tanto el resto de las entenerías como la empresa constructora, tienen unos conocimientos y si nos aportan sus conocimientos en la fase de diseño, haremos un diseño mucho mejor. Bueno, pues eso sería un poco la filosofía de incorporar a los actores en épocas anteriores, ¿vale? Y entonces definir aquí quién. Y a partir de aquí, cuando ya sabemos con quién vamos a trabajar, empezamos a pensar cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a resolver el problema. Trabajamos durante bastante tiempo definiéndolo, un tema también muy importante. Normalmente quemamos muchas etapas en fases, digamos, de estudio previo, no sé qué tal y cual, y después cuando se nos viene a la cabeza que, oye, pues que hay que hacer las obras porque hay elecciones o porque hay lo que sea, al final el tiempo de hacer un proyecto siempre lo producimos al mínimo posible porque hay que empezar a ejecutar, porque hay que empezar. Eso es un error. Al proyecto hay que darle, al diseño hay que darle el tiempo que requiere y no intentar forzar la máquina más de la planta. Bueno, esta es la manera que nosotros estamos planteando que se debería de aplicar como nuevo modelo de trabajo colaborativo. Un tema también muy importante, antes hemos dicho que el sistema actual se basa en que nadie se fía de nadie. Cambio de mentalidad, insisto, otra vez hace falta, cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad va porque, bueno, cada uno tiene unos conocimientos, es imposible que nadie tenga el conocimiento global. El conocimiento cada día está más fraccionado porque el conocimiento cada día es más amplio y no hay nadie capaz de tener todo el conocimiento. Ese conocimiento lo tenemos que compartir y lo tenemos que transmitir. Y si ese conocimiento lo compartimos y lo transmitimos entre los diferentes agentes que estamos interviniendo en un diseño, en una obra, al final lo que hacemos es mejorar ese diseño. Unos nos mejoramos a otros y al final lo único que importa es el modelo, la construcción virtual que se ha de convertir en una construcción real. Y eso es lo que tiene que estar siempre en el centro, no los agentes y sus contratos y sus relaciones, que son accesorias. Lo que tenemos que intentar es de cómo somos capaces de alinear interés de manera que todos trabajemos para buscar que el objeto que queremos construir desde el momento de la construcción virtual en el modelo BIM y la construcción real sean lo más óptima posible. Y eso es lo que necesitamos con esta manera nueva de trabajar. Aquí lo explicamos un poco. El modelo actual es un modelo muy autónomo en el que cada gente va a su negocio y a su asunto y lo demás le importa hasta cierto punto. Ahora mismo estamos trabajando en BIM y el BIM actual en la mayor parte de países, salvo en rosas excepciones, es un BIM de coordinación, es un BIM que lo único que estamos intentando es que a través del modelo 3D se coordinen ciertos agentes, sobre todo en fase de diseño, se coordina el de la ingeniería que hace el cálculo de estructuras, con el de las instalaciones, con el diseñador, pues esos se van coordinando, pero ahí nos quedamos, ¿no? Y yo creo que al final lo que se trataría es de llegar a una fase, digamos, ya de colaboración, en la que realmente los diferentes agentes nos convirtamos en colaboradores necesarios para desarrollar un fin, alineando intereses. Bueno, y aquí lo que vemos en esta gráfica es un poco, pues toda una serie de características, comunicación, implicación, confianza, transparencia, ¿vale? Pues como de la manera anterior que había, estábamos volcados en esta parte de aquí, pues nos vamos a una manera de trabajar que estamos volcando nuestros conocimientos, nuestras habilidades en otros aspectos. Por eso también hablo y siempre explicamos que esto es un cambio de mentalidad muy importante, ¿no? Esta es una gráfica que también me gusta poner, que aquí lo que estamos hablando es de la influencia que tiene la utilización del BIM en las órdenes de cambio, ¿eh? Las modificaciones de proyecto. Aquí tenemos una utilización del BIM bajo, ¿eh? Y aquí una utilización del BIM alto, ¿eh? Y las órdenes de cambio, un número bajo y un número alto, ¿eh? En proyectos 2D, proyectos CAD, podemos estar hablando, ¿eh? Que esto es un análisis de 408 proyectos con un valor de 559 millones de dólares, que el 19% de los costes, o sea, el 19% de los costes venían de órdenes de cambio en proyectos 2D. Cuando aplicamos 3D, el 3D del BIM, es decir, simplemente un modelo virtual en el que hay una cierta coordinación entre los diseñadores, pero no lo llevamos más allá, pues ya tenemos una reducción, tenemos una reducción importante, por lo que hemos dicho antes, de análisis de comisiones y toda esa serie de temas, la coherencia de documentos, que no tenemos planos discordantes, etcétera, etcétera. Todo eso ya es un qué, ya es un avance importante y vale la pena hacerlo. Aquí estaríamos reduciendo al 11.17. Pero el objetivo sería reducirlo mucho más, ¿eh? Sería reducirlo, bueno, pues aquí lo que estamos hablando es que si hablamos de un BIM colaborativo, un BIM en el que realmente alineamos intereses, en el que se incorporan los integrantes, los agentes en fases previas y aportan todo su conocimiento, en el que conseguimos que cuando estemos cerrando, antes de empezar la obra, un modelo BIM ejecutivo, constructivo, que ese modelo sea no el del diseñador o no el del constructor, que sea el que han hecho colaborativamente, el diseñador y el constructor, el modelo es un modelo que es válido para todos, por tanto es aceptado para todos y a partir de ahí empieza la construcción de una manera mucho más planificada, ordenada, simplificada y estamos consiguiendo, pues prácticamente que los cambios sean las órdenes de cambio. Siempre hay imprevistos, siempre hay cosas, pero estamos reduciendo mucho las órdenes de cambio. Y este es el cambio, digamos, importante que debemos de introducir en nuestros modelos de trabajo. Bueno, aquí vemos un poco, pues que además de lo que vemos ahora, pues tenemos muchas más cosas que podemos hacer con el modelo, los estudios térmicos, análisis lumínicos, análisis estructural, constructividad, prefabricación, gestión de activos. El SOLAP es un tema muy importante, sobre todo en la ingeniería civil, cómo ligamos los modelos BIM con la información GIS. En gestión de redes de aguas, por ejemplo, gestiones de grandes infraestructuras, estamos habituales a trabajar con sistemas GIS y no BIM. Entonces hay que mirar este cambio, digamos, de escala, cómo somos capaces de encajarlo y de hacer que sean compatibles entre sí. Pues todo lo que son BIM en obra, métricas, contratos, colaboración, toda una serie de detalles que se pueden, toda una serie de temas que podemos gestionar a partir del modelo y que hoy aún en general no lo estamos desarrollando. Bueno, y todo esto, pues claro, cuando tenemos todo digitalizado, tenemos toda esa cantidad de datos y tenemos un modelo BIM y otro modelo BIM y otro modelo BIM y otro modelo BIM y otro modelo BIM, al final lo que tenemos, si estos son proyectos que se están desarrollando, por ejemplo, en una ciudad, pues es un montón de información que está a disposición para, pues, integrarlo en una Smart City que tiene un montón de datos que la obtiene de infinitos orígenes, de infinitos proyectos de diferentes sectores, ¿vale? Pero toda esa información la tenemos digitalizada y nos permite, con otros programas, con inteligencia artificial, con análisis de big data, etc., gestionar todos esos datos para una gestión inteligente de las ciudades. Y, por tanto, es un valor añadido que también tiene esta nueva manera de trabajar. Y creemos que esto es un punto también muy importante. Ahora vamos a hablar un poco de lo que, o voy a explicar un poco de lo que es el cambio tecnológico, precisamente este cambio tecnológico que supone también un cambio, digamos, conceptual o metodológico. Nosotros, cuando, ahora lo decimos, estamos trabajando de una manera aislada, tanto cuando trabajamos en CAD, trabajamos de manera autónoma, coincido un poco con la explicación de antes de la manera autónoma, ahora que estamos trabajando con un 3D, con un BIM 3D, bueno, pues aquí se puede trabajar con un BIM 3D sin colaborar de ninguna manera, es decir, mi despacho me pongo y en vez de trabajar en AutoCAD me pongo a trabajar en 3D y tenemos un modelo, pero eso no es, nosotros decimos, eso no es BIM, es un modelo 3D, pero eso no es BIM, BIM ha de ser algo más. ¿De acuerdo? Aquí ya entramos en la fase colaborativa, en la que estamos ya trabajando diferentes actores, puede ser el calculista de estructuras, puede ser el de las instalaciones, puede ser el diseñador, etc. Estamos trabajando con, si queremos, en 3 modelos diferentes, pero federados, como explicábamos antes. ¿Vale? Y por tanto aquí ya estamos haciendo un trabajo colaborativo. Pero donde le vamos a sacar el máximo provecho es ya cuando estemos trabajando de una manera integrada. Cuando seamos capaces de hacer esos cambios que afectan incluso a la manera de contratar, que nos permiten alinear intereses y derramar todos en la misma dirección. No es lo mismo colaborar en una ejecución de un modelo que hacer un trabajo integrado, hacer un trabajo en el que todos los agentes tengan unos intereses, si no todos, pero algunos importantes comunes que reduzcan esas ineficiencias, esos rozamientos que nos hacen gastar tanto tiempo y dinero en las obras. En el fondo se trata de cambiar la pirámide de antes, en la que teníamos aquí en el centro de beneficio, por una pirámide en la que lo que tenemos es el valor. Lo que tenemos que buscar no es maximizar el beneficio, sino maximizar el valor del trabajo que estamos haciendo. La organización, por tanto, ya no es secuencial, sino que es colaborativa, se basa en el aprendizaje, con las relaciones entre unos con otros. Las condiciones contractuales ya no son transaccionales y que buscan cómo penalizar los defectos, sino que se basan en la confianza, por tanto, entre diseño y producción generan las mismas relaciones. Y en cuanto al sistema operativo, la gestión de la red de compromiso es un sistema de bajos. Trabajar juntos para optimizar el conjunto. De todas estas maneras que teníamos antes, que en ellas lo que hablábamos era de que nadie se fía de nadie, ahora estaríamos definiendo unas nuevas maneras, como podrían ser la gestión integrada de proyectos, la ITD, en la cual se asume confianza y se trabaja con libros abiertos, se trabaja con objetivos, alineando objetivos, etc. Esto es un cambio importante que nosotros también lo vendemos, que creemos que es uno de los pilares del cambio de modelo, pero entendemos que dentro de la administración pública aún es complicado. Muchas empresas privadas en Estados Unidos y en Europa también están empezando a aplicar estas maneras y la verdad es que cuando una empresa prueba estas maneras de contratar, la manera IMPD, el contrato IMPD, después no la abandonan. Aquí tenemos dos publicaciones, una es del AIA americano, del contrato ITD, del Census-Doc, y después otra figura que es más propia de Europa, que es el proyecto Alianza, que es el que se utiliza básicamente en los países nórdicos europeos. Estos son dos maneras, dos ejemplos de contratos colaborativos. En los que aquí, por ejemplo, podemos ver que en esta manera de contratar los pesos en las ofertas, estamos hablando que en la fase 2 de toma de decisiones la capacidad es un 100% y el precio es cero. Incluso en la fase 3, ya definitiva, la puntuación o la valoración de los ofertantes puede estar al 75% y solo un 25% hace referencia al precio de la obra. Esto es una manera de contratar, digamos, típica de los contratos IMPDs. ¿De acuerdo? Misión del ciclo de vida, que ya lo he explicado antes. Conclusión, estamos ante una oportunidad de cambio en el sector de la construcción, que según nosotros debería de basar en tres conceptos complementarios. Por un lado, el IPD como manera de contratar y manera de alinear intereses, de fijar el marco relacional entre los diferentes agentes del sector. El segundo sería la aplicación de la filosofía y de la metodología Lean para la reducción de las ineficiencias en los procesos y la mejora continua. Creemos que es fundamental. En España se está dando aquí, creo, por la experiencia que me han contado, en Perú ya hay experiencias también importantes. En España también desde hace unos años se está empezando a implementar esta metodología y la verdad es que está dando frutos muy positivos. Nosotros hemos hecho ya un montón de sesiones y de jornadas anuales. Y por último, BIM como manera de sistema tecnológico que nos facilita ese trabajo colaborativo. Estos son los tres pilares que estamos defendiendo para el nuevo modelo, pero lo que estamos defendiendo es que si nos usamos los tres a la vez y nos posicionamos aquí en el punto del centro, es cuando logramos la máxima optimización de los procesos, la máxima optimización de los resultados y por tanto es el fin al que debemos de aspirar. Simplemente, esto ya lo ha puesto antes Miguel Ángel, el flujo actual en el que los agentes se incorporan de una manera muy tardía a la obra y actualmente lo que estamos defendiendo es que en grados, aquí ya veis que la barra no es, aquí las barras son constantes porque cuando se incorporan y cuando salen prácticamente están dedicados todo el equipo. Aquí a lo mejor se han de incorporar de una manera más liviana porque tampoco tienen la responsabilidad en ese momento, después han de trabajar más duro, etc. Pero intentar siempre que los agentes incorporen lo antes posible al proceso para conseguir este efecto deseado de optimización y de reducción de ineficiencias. Y nada más, vamos aquí porque ya me ha pasado súper bien. Gracias.